Soy creado por Dios Como la flor del campo termina el hombre, que triste historia Es como la neblina que pronto se mira desaparecer El importante aquí en este hermoso planeta es Jesucristo El que vive y reina por los siglos y siglos es Jesús Porque yo sé que Él vive Porque yo sé que Él es eterno Porque yo sé que Él es poderoso Porque yo sé que Él es santo Dios formó los cielos, la tierra, el mar y por Él subsiste Alimenta al hombre las bestias del campo y toda criatura Él envía la lluvia acariciando la fauna para que produzca Son detalles hermosos que Jesús le da al hombre porque le ama Un día no muy lejano delante de Él estaremos todos Le daremos a Él cuentas de nuestras obras buenas o malas Lo aconsejable en estos últimos tiempos Es que el hombre obedezca Al hermoso llamado que Jesús le da al hombre la vida eterna Porque yo sé que Jesús le da al hombre la vida eterna Porque yo sé que Él vive Porque yo sé que Él es eterno Porque yo sé que Él es poderoso Porque yo sé que Él es santo Porque yo sé que Él es poderoso Porque yo sé que Él es poderoso Porque yo sé que Él es santo Por este camino caminan sólo valientes Por este camino caminan limpios de corazón Por este camino no caminan los cobardes No, 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 sólo caminan los que aman al Señor Por este camino se marcha de rodillas Se canta, se llora, pero al cielo hay que llegar No pongan la mira en ninguno de los hombres No, 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 no Mira a Cristo, Él es nuestra dirección Para ir al cielo no es tan fácil No es tan fácil, no es tan fácil Hay que amar a Dios de todo corazón Y vivir una vida agradable al Señor No en maldades y en pecados no, 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 no Más adelante nos espera algo grande Vale la pena luchar, luchar sin desmayar Un cielo nuevo, una mansión Una sonrisa del Señor Alegres todos porque la fiesta comenzó Por este camino caminaron los profetas Y aunque no fue fácil Mas el Señor los ayudó Fuertes se aferraron de la mano del Dios Santo Nunca retrocedieron y el Señor los ayudó No te quedes parado Vamos que el cielo está esperando Si te faltan fuerzas Confía en Dios, te va a ayudar Nunca retrocedas No, 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 sigue adelante Mira que los valientes con Cristo siempre reinarán Para ir al cielo no es tan fácil, no es tan fácil Hay que amar a Dios de todo corazón Y vivir una vida agradable al Señor No en maldades y en pecados no, no, no Más adelante nos espera algo grande Vale la pena luchar, luchar sin desmayar Un cielo nuevo, una mansión Una sonrisa del Señor Alegres todos porque la fiesta comenzó No entiendo No entiendo Como es que alguien se tiene que alejar de Dios Que esperas de un mundo que se hunde en agonía y terror Después de haber tanta dicha Vuelve a ese mundo de desilusión Es triste Saber que mi hermano en el mundo es una víctima más Convertida en presa de aquel que roba y mata sin piedad La vida en Cristo es hermosa No creo que como esta Exista otra igual No creo que el mundo sea mejor Yo no creo si a mi me destruyo Si yo vivo y canto es por mi Dios Que su amor me devolvió la vida Ya estaba perdida Cristo me encontró Allá tú Si te quieres marchar De Cristo lejos te irás Pero nunca Paz en el alma tendrás La vida Se espuma como nube en la colina Y con el viento se va Los sueños, la belleza y la fama Con el tiempo acabarán Lo único que nos queda Son las promesas Que Cristo nos da Reflexiona ¿Qué vas a buscar en el mundo si no hay nada allá? Esperemos con paciencia que Cristo un día aparecerá Nos llevará a su gloria Donde la tristeza nunca existirá No creo que el mundo sea mejor Yo no creo si a mi me destruyo Si yo vivo y canto es por mi Dios Que su amor me devolvió la vida Ya estaba perdida Cristo me encontró Ay, ya tú Si te quieres marchar De Cristo lejos te irás Pero nunca Paz en el alma tendrás No te alejes de Jesús No te alejes de Jesús Me levantó cuando caído No te alejes de Jesús Triste me hallaba yo Él me sacó del mismo abismo Donde no había esperanza Solo dolor Él me llevó a su presencia Sanó mis heridas Sanó mis heridas y me lavó Me regaló a su presencia Me regaló vestido nuevo Y a su mesa Él me invitó Ahora yo soy lo que soy Por su misericordia Jamás podré olvidar Que yo sin Él no soy nada Él fue quien dio valor A mi vida Si estoy en este lugar No es porque yo sea más Fue por su gracia divina Tuvo de mí compasión Transformó mi corazón Me dio tremenda riqueza Y su gloria me dio Él me enseñó A caminar Como padre a su hijo Me dirigió Por el camino Que conduce al cielo Y sus huellas me dejó Me dio su luz Para que alumbrara En un mundo de tinieblas Me dio un mensaje Me dio un mensaje de amor Para la humanidad Que a Dios se convirtiera De verdad Ahora yo soy lo que soy Por su misericordia Por su misericordia Jamás podré olvidar Que yo sin Él no soy nada Él fue quien dio valor A mi vida A mi vida Si estoy en este lugar No es porque yo sea más Fue por su gracia divina Tuvo de mí compasión Transformó mi corazón Me dio tremenda riqueza Y su gloria me dio Y su gloria me dio Y su gloria me dio Si estoy en este lugar No es porque yo sea más Fue por su gracia divina Tuvo de mí compasión Transformó mi corazón Me dio tremenda riqueza Y su gloria me dio Y su gloria me dio Esta iglesia no nació para derrotas Esta iglesia nunca vino a fracasar Esta iglesia va arrasando Con todo lo que se opone Ella va de gloria en gloria A triunfar Esta iglesia tiene un nombre poderoso Que cuando le invocamos temblará Los demonios y el infierno se estremecen Cuando esta iglesia invoca ese nombre En el nombre de Jesús Los enfermos sanarán En el nombre de Jesús Los demonios huirán En el nombre de Jesús Los cautivos saltarán El gozo y la alegría Celebrando libertad En el nombre de Jesús Esta iglesia crecerá Y el poder lleno de gloria Miles de almas llegarán Y recibirán a Jesús el Salvador Y recibirán a Jesús el Salvador Esta iglesia es perseguida por los hombres Atacada por la muerte siempre está Desafiada por el odio Por el vicio y la carne Pero nunca la han podido derrotar Desde el cielo Dios la cuida y la sustenta Como niña de sus ojos guardará Los que intentan destruirla Quedarán avergonzados Esta iglesia es potencia en su nombre En el nombre de Jesús Los enfermos sanarán En el nombre de Jesús Los demonios huirán En el nombre de Jesús Los cautivos saltarán El gozo y la alegría Celebrando libertad En el nombre de Jesús Esta iglesia crecerá Y el poder lleno de gloria Miles de almas llegarán Y recibirán a Jesús el Salvador 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 Eres la luz Que iluminó Mi vida Me brindaste tu mano Y me sacaste de aquel fango En penas y llanto Mi alma se estaba ahogando Cuando sin Dios Fue al pecador Y sufría En cárcel de pecado A muerte eterna sentenciado Jesús me libertó Ya no soy un esclavo Desde ese día que Te conocí Oh buen Jesús Mi alma por completo Se sintió renacer Mi vida no valdría nada Sin tu amor Ya no habría calma En Jesús está la vida Solo en ti seguro estoy Si alguien quiere aceptar Si alguien quiere aceptar Este regalo del Señor Hoy está la puerta abierta Dale hoy tu corazón Pueblo querido de la unión Busca a Jesús Él es la luz Yo no te busqué Más te rechacé Dios mío perdona No sabía No sabía lo que hacía Tampoco lo que me perdía Gozar de tu amor Hermoso amor Mi Dios Si hoy soy feliz Te lo debo a ti Cambiaste mi vida El mundo me engañaba El mundo me engañaba La vanidad me enseguecía La realidad de Cristo Lleno mi alma vacía Desde ese día que Te conocí Oh buen Jesús Mi alma por completo Se sintió renacer Mi vida Mi vida no valdría nada Sin tu amor Ya no habría calma En Jesús está la vida Solo en ti seguro estoy Si alguien quiere aceptar Este regalo del Señor Hoy está la puerta abierta Dale hoy tu corazón Señor Necesitamos más de ti Más de tu presencia Señor Yo necesito de ti Señor Yo necesito de ti Reconozco que No soy más que polvo Mi Señor Que por tu misericordia Hoy existo Y me puedo mover No dependo de mí mismo Dependo de tu amor bendito Gracias por ver el video De ti Yo necesito de ti Gracias. 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 Es preocupante lo que sucede en el mundo de hoy La hipocresía triunfa, le sigue el odio y también el rencor La injusticia brilla, la venganza prospera y por falta de amor no existe el perdón Nadie tiende la mano al que lo necesita, no existe la obra social ni el amor Oh señor, ayúdanos Una madre llora abrazando a su niño, en sus gritos dice, alguien lo violó Un anciano grita, por favor ayuda, me he quedado en la calle, alguien me robó Hay terror en las calles, hay guerra en los montes y la paz que se anuncia, nadie la escuchó Hay calamidad en todo lado, la gente corre, busca solución La encontrará, si vienen a Jesús Mi salvador, él tiene poder, él tiene poder Para ayudar, para sanar, para salvar al mundo de hoy Oh, 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 oh Él tiene poder, él tiene poder Para ayudar, para sanar, para salvar al mundo de hoy Ayúdanos Señor